... ...el Salón Manga de Moguer cerró el domingo su edición más multitudinaria... ...con más de 7.500 visitas que consolidan... ...a este encuentro cultural y estético... ...como uno de los más importantes de Andalucía... ...el viernes llegaba fiel a su cita tras 14 ediciones... ...acercándonos a la tierra del sol naciente... ...y lo hacía por todo lo alto... ...cargado de propuestas y novedades... ...que han contado con el masivo respaldo del público... ...en el éxito del Salón Manga de Moguer... ...mucho tiene que ver la dedicación, la entrega... ...y el compromiso de la Asociación Universo Otaku... ...y el apoyo incondicional de la Concejalía de Juventud... ...sin olvidar por supuesto... ...a los 120 voluntarios que se han dejado el alma... ...durante estos tres días... ...para que todo saliera a pedir de boca... ...el alcalde Gustavo Cuellar... ...y la presidenta de la Asociación Organizadora... ...Maricarmen Márquez... ...fueron los encargados de inaugurar... ...el salón en el pabellón Zenobia... ...y lo hacían acompañados... ...por una amplia representación... ...del equipo de gobierno... ...entre los que estaba... ...la concejala de Juventud, Eva Rodríguez... ...entre las novedades de este año... ...han destacado de manera especial... ...el taller de Mario Car... ...y las bautizadas como bodas frikis... ...más de 150 parejas... ...se han dado el si quiero en Moguer... ...bajo este curioso ritual... ...que Canal Sur Televisión... ...ha llevado a toda Andalucía... ...también han sido multitudinarias... ...las sesiones de firmas... ...de los actores de doblaje de Pokémon... ...que han recibido... ...a más de 900 personas... ...al igual que lo ha sido... ...el encuentro con los youtubers... ...Folagor y Frigo Adri... ...y los más de 600 seguidores... ...que aguantaron una interminable cola... ...para conocerlos en persona... ...tres días intensos... ...marcado por las altas temperaturas... ...y el ambiente festivo... ...unir y venir de gente... ...que no sólo ha podido disfrutar... ...de los talleres, concursos... ...y actividades diseñadas por la organización... ...sino también de entrañables jornadas de convivencia... ...que han llenado de un ambiente muy especial... ...todo el complejo deportivo... ...más de 2.500 metros cuadrados... ...dedicados a proyectar el movimiento manga... ...que permite año tras año... ...dar a conocer una cultura desconocida para muchos... ...este año la organización... ...ha apostado de manera especial... ...por el mundo de los videojuegos... ...reuniendo en un mismo espacio... ...las consolas que nos conquistaron hace décadas... ...con los soportes más novedosos... ...la población local... ...ha compartido espacio, tiempo y entretenimiento... ...con miles de jóvenes llegados... ...desde distintos puntos del territorio nacional... ...que han contribuido con su particular estética... ...a llenar de color y animación... ...este prestigioso salón... ...consolidado como una de las grandes citas mangas... ...de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!